¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en RushState.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Bueno, eh... Borde. ¡Lego! ¡Lego, my friend! Vale, vale, vale. Ah, no, no, no. Conduce tú, que tú eres piloto, bueno. ¡Que nada, que nada! ¿Tuviste ayer? ¿Qué quieres? ¿Que se guie o qué? Yo voy a poner el autoroute. Si se la acaban de hacer, bro. Pues a la pequeña. La pequeña es una mierda, tío. Bueno, a la pequeña, tío. Mira, 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 mira. ¿Dónde? No la veo. Es normal, es que eso para renderizar. ¿Esos son los que reideamos, loco? Sí, 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 sí. Mira, chavales, los que reideamos el primer día. Eso es ponerle ganas, ¿eh? ¡Mamá! ¡Mamá! Esos son que son pechados, loco. ¡Ah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no me da cuenta! ¿Qué haces? ¡Que no me da cuenta! ¡Qué susto, tío! ¡Eres tonto! ¿Qué te pasa? ¡Que no me da cuenta! Que estaba mirando el chá. Se la están haciendo la Petro, ¿eh? Se la están haciendo. Mira la margen que hay ahí. ¡No! Mucho frío, bro. Ya te digo, yo vengo con pechera. ¡Eh! ¡Vamos a matarlos, vamos a matarlos! Ya, eso voy. ¡Le he dado una volta! ¿Ese está muerto? ¡Uno muerto, eh! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Quinta al otro! ¡Lo post, hermano, que me matan! Vale, vale. ¡Muerto, creo, eh! ¡Dos han muerto, eh! ¡Pero he hecho pesas voz, tío! ¡Me voy a morir, eh! ¿De qué? ¿De frío? ¡De frío, hermano! ¡Pégate a la antorcha! ¡Pégate a la antorcha! ¿Estoy por tirar mal o a lutear a esos? ¡Seguro que me han abrigado! Sí, pues, el que maté yo me ha abrigado. ¡Cien por cien! ¡Tírate, si quieres! ¡No voy a bajar, eh! ¡Vienen vos, vienen vos, vienen vos! Veo un cuerpo de ellos. Lo he visto ahora. Vale, vos tírale. Vale, pero falta otro, tío. ¿Tú mataste a alguno? Yéndose la barca, metí mocha y de repente se paró la barca. ¿Tú puedes decir que es mocha cuando se iban? Vale, aquí tengo un lobo muerto. Entonces, dos muertos, ¿no? Sí, tarjeta roja. Hemos matado a las tarjetas rojas. Nice. Voy a quitar el mini, ¿vale? Vale. Vale, si disparo te mato. ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Yo lo sé, tío! ¡No, me estaba intentando apartar y pareciéndome más! ¡Si disparo te mato! ¡Estaba intentando apartar y pareciéndome más! ¿No te podías ayudar? ¿Dónde estás tú? Aquí. ¡Uh! 50 FPS, ¿no? ¡Se mata! 50 FPS que voy. ¡Wow! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Me han matado? No, voy a 20 de vida. Y me siguen bajando los boches. ¡A tope! ¡Corre, corre! ¡Voy a por ti! ¡Por allí, por allí! ¡Se fueron por allí! ¡No me he puesto, eh! ¡Madre mía! ¡Cómo venían, eh! ¡Estoy loco! ¡Que te lo digo yo! ¡Que estaban jugando al equipo! ¡Uh! ¡Mama! ¡Uh! ¡Naka! ¡Mama! HQ, Pepo, ponte la máscara, borde. Bueno, tío, la capucha, lo bobo, desgraciado. ¡Se me ha caído! ¡Voy puso! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Voy a pasar por medio de las dos palmeras! ¡Yum! ¡Este, este, este! ¡Qué realidad! ¡Este! ¡Ese no has troleado a mí ya, Jaime, un poquito! ¡Ese es un desgraciado! ¡Ese que realidad es la obra! ¡Mira a nuestro compañero! ¡Ya está pegado a los hornos, eh! ¡A ver si aprendemos un poquito, borde! ¡Pues vale, mira! ¡Ya! ¡Ya estoy aquí! ¡Vale! ¡Hostia, lo ha pasado! ¡Que haces! ¡A mí no me toquéis las palmas! Encima que estrelló un mini. Hay que meterle boom-boom a esta base, tío. Y las de enfrente. Estos tienen cosas, eh. ¡Bro! ¡Termínate a los pepos! Que le quiero meter boom-boom a las de enfrente. Voy a la puerta, eh. ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Puerta abierta! ¡Puerta abierta! ¡Te meto, eh! ¡No hay cuidado que llevaba trampas, eh! ¡No podés pasar! ¡Quítate, quítate! ¡Toma a morir! ¡Hay que petarla! ¡Sí, sí! ¡Que te mata, que te mata! ¡Cargo! ¡No, no explote! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Va, ya la has roto! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Muerto! ¡Ahora rompela! ¡Os has roto! ¡Os has roto! ¡Vale! ¡Ya has matado! ¡Ya puedes entrar, creo! ¡Rompe esa sí, eso! ¡Sí, lo he matado! ¡Falta esta! ¡Rompe la rápido! ¡Cuidante! ¿Ya? ¡No, no! ¡Ya está, bravo! ¿Armario? ¡Sí! ¡Limpio lista! ¡Sí, pues vale! ¿Pongo puerta en la entrada? ¿Viene gente por fuera, eh, borde? ¡Que tenía una AK en nota, bro! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya te puedes meter, borde, cuando quieras! ¡Apunto puerta! ¡Tiene ello! ¡Hay que cerrar arriba! ¡Vale! ¡Viene gente, viene gente! ¡Vale! ¡Entra a borde! Voy a hacer una doble Eh, ¿no puedes cerrar el tejado? Estoy poniendo de una siempre también, ¿vale? El tejado... A ver, aquí te voy a tirar un pepo Echaros para allá ¡Métale explosiva! Vale, está roto Vale, otra puerta aquí con saco Se la peto también, ¿eh? Esa puerta ¿Dónde abajo, pues? Espérate que ponga todo de los No sé si desde aquí Me mataré Cierra, cierra ahí, bro ¡Ey, esas cajas de arriba! Cuidado No abra, ¿eh? No abra Peta esta puerta Esta me... Vale Ahí, sube Espérate ¿Sube? Dale Es la subida, ¿no? Vale Eh, más y plano y cerramos Por lo menos, mira 1600 de tela A ver, de azufre no te va a salir World Pero puede vender la World Vendosa Pero hay compos, tío Bueno, 1600 de tela, bro Pero, ¿dónde tiene los compos? No tiene compos Pero tiene un AK 32 de cuerda más, ¿eh? Un AK, un R5 Motopico Un Remy Pago una almita de mierda, ¿eh? ¿Qué hay ahí? Nada Una puta mierda, bro Yo no sé Tienen poco, ¿eh? Vamos a reír de una de al lado, ¿eh? Tres Cinco pepos tenemos Te da, te da Vamos a darle a la de al lado El problema es que nos ha venido a nosotros una EP5 De garaje Me da, ¿eh? Pero hay que ir a la casa por pepos Ve yendo ya, si quieres Ah, no tiene explosivas Si son tres pepos No tiene explosivas DT, DT explosivas Y si os tomo No van a venir, pero rápido, ¿eh? Mete, mete otro pepos Tira el pepos Ya estoy, ya está Tira el pepos Sí, sí, quita el tío Ahora sí Buah, se ha abierto el techo y todo, ¿eh? Cubría saco Para buscar armario Sí, armario Me da a mí que... Que hay que petar No hay nada, ¿eh? No hay nada, nada Hay aquí mucha ropa Que me vea, va Vámonos de una para casa Hay que venir con tres pepos más Qué va, menudo tío Déjame salir, déjame salir Me huele que la casa En la que se estaba haciendo, ¿no? Sí, sí En el uno por uno Es donde lo tiene todo Hay que seguir petando, tío Vamos a mirarlo Tengo dos haches, ¿eh? Tengo dos haches ¿Cuánto? Todo Creo que da, ¿eh? Tengo un pepo Lo tiro Cuidado, cuidado Cuidado, uno aquí Meto pepos, ¿eh? Vale Vale, cajas Que va, es un bunker Y yo no le voy a petar un bunker, tío Que va, bro Igual tiene cosas Pero un bunker no lo voy a petar Viene, mini Viene, mini Viene, mini ¿Tendrá algo hasta aquí ya? ¿Qué ha hecho? ¡Venga! ¡Muerto! ¡Muerto! Ese es el que lleva a todos los loot, hermano Hazme caso Con ese Hemos pegado a braguetazo ¡Cuatro mil descrash casi! ¡Tres mil! ¡Me voy, me voy! ¡Me disparan! Ahí tenemos usted la que flipas Sáqueda low, ¿eh? ¡Toraca encima! Sáqueda mil descrash, creo, ¿eh? Chavales ¿La has pillado? Píllalo, bro No, no, píllalo Que te cubro No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Madre mía Hay un AK en ruinas, ¿eh? Cerca de ruinas ¡Vámonos, vámonos! ¡Tres mil descrash, loco! ¿Sabes quién son, no? Pues los de G5 son Sí, sí, sí Ahora te hay que raidar los próximos, bro ¡Mía, mía! ¡Dos! ¡HM5, bro! ¿Estáis bien? Sí, sí ¡M2, bro! Me he quedado aquí, hermano Encima de la montaña, M2 y tú ¡Métete adentro! Sí, claro Sí, voy a intentar ¡Uy, qué lagazo! ¡Uy, qué lagazo! Pues bueno, pues ya tenemos Telelograde, ¿no? Con el extrao Ya te lo he dicho yo Métete adentro, bro Disparando la... Disparame dos tiratiles, tío Juan Palma Tú metiste el mid descrash también, ¿no? Sí, sí Pues tres mil descrash que se han palmado, loco Que vengan ahora Que hay una fila de pez por arriba Pa' tirarle a la cabeza como vengan Sí, pero escúchame Hay que pillarlo y... Pues... Es scrap Vamos a esperar a que se calmece un poco Y nos metemos en ruina Sí, sí Porque si viene a petarnos justo ahora mismo No tenemos nada, pa' Y hay que hacer AK también Sí, sí Tienes que venir tú Y llevarte... Crafteando... Espérate, porque viene alguien Por la montaña, ¿vale? Un muro Cuando tú me digas algo A ver, puede salir Estoy fuera yo Vale, pues solo falta llevarse de piedra Ahora Pero por ahí arriba el tío que viene... Bueno, y los compost que hay aquí encima Y allí ya no queda nada, ¿no, Borde? No ¿Para tier 2 te lo has traído? Sí Voy a ponerla en el... Sí, véndela por low 250 de petróleo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!